En primer lugar, esta no es una iniciativa del partido, es una iniciativa de un senador conservador que respetamos mucho y que aspiramos a que esa iniciativa sea debatida en el seno de la bancada el próximo martes. Estamos convocados para analizar ese proyecto y otros proyectos en los cuales el partido ha mostrado interés para participar en esta legislatura. Creemos que es un tema muy delicado, pero debe tomarse solo como tal, como un tema planteado por un parlamentario que seguramente va a llegar a la comisión primera para ser analizado, para ser debatido, que seguramente las otras bancadas van también a trabajar la propuesta. Y sería importante mirar que el proyecto presentado por el presidente del Senado no solo contempla lo relacionado con la inmunidad parlamentaria, sino que contempla otros temas que también vale la pena estudiarlos a fondo y que seguramente una vez se debata, como lo contempla el proyecto, de allí saldrán unas cosas buenas y otras seguramente van a ser eliminadas. No, este es un tema que considero que en el momento actual no hay el ambiente propicio, pero considero que también debería mirarse con una óptica distinta a la que se tuvo en en el año 80 y en la reforma constitucional, por cuanto en aquel entonces muchos abogaron por eliminar esa inmunidad con suficiente razón, porque algunas personas quisieron protegerse yendo al Congreso para escapar de la ley. Pero hoy, con una legislación tan ordenada y tan exigente a los partidos para que tengan el cuidado de no dar avales a personas que tengan algún compromiso con la ley, pues es un tema para analizar. Pero repito, yo creo que no hay que mirarlo como el gran conflicto que generaría estudiar una iniciativa de esta naturaleza, sino que es un tema planteado por un senador para que el Senado lo revise y para que la opinión pública opine y para que se tome la decisión que más convenga al país. ¿Y qué es el presidente del Partido Liberal? Él dice que lo que está permitiendo el presidente del Congreso es que, por ejemplo, personas como Pablo Escobar puedan ir al Congreso como en su momento se debe. Ellos saben de eso porque creo que Pablo Escobar llegó por el Partido Liberal al Congreso. Entonces saben que ahí se filtraron unas cuantas personas, ahí estuvo Nacho Vives en un proceso también del Partido Liberal. En fin, varias personas. Y seguramente ellos tendrán recomendaciones importantes para darle al Congreso la discusión del tema, toda vez que vivieron en carne propia el interés de protegerse a algunos de sus miembros válidos de esa inmunidad.